Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más conmigo. Uy, allá vieron a la niña Clau. Para que vean que no ando sola, sino que ella anda conmigo aquí en este bonito lugar. Miren qué chulo está el día de hoy, el bosquecito de aquí, de lo que es el río. Así que este día vamos a andar así como explorando más que todo. Uy, 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 perdón. Este, vamos a... ¡No! Miren, y te voy a enseñar cómo va lo que es el río. Miren, hoy le han echado más agüita al río. Ya no va tan seco porque, este, ¿cómo les quiero decir? Ha llovido. Entonces sería pecado que no le echaran un poquito más de agua al río. Y miren, así es como va hoy. Fíjense que no va tan clarita, clarita que digamos, pero se mira rica, la verdad. Para bañarse se mira deliciosa. Oigan, escuchen cómo se oye lo que es la naturaleza. Los pajaritos. Y pues bueno, así dejé que escucharan un ratito lo que es el ruido del agua, los pajaritos. Que bonito se ve todo esto, la verdad. Está bien bonito. Y pues todos gracias a Dios que nos permite, de verdad, tener el agüita y todo esto. Así es de que, bueno, vamos a ir a ver dónde nos acomodamos para seguir contándoles y platicando con ustedes. Y pues, va, mi gente, ahora sí, miren. Bueno, me tardé un poquito en acomodar lo que es el teléfono. Porque siento que es por la camisa, por la blusa, que no, o sea, que se mira así como, como bien chele, no sé. Y pues, pero al final, pues igual nos quedamos lo que es aquí. Y la verdad, sí, toque me mira así como que bien, como les quiero decir, bien paliducha. Bien paliducha, siento que me veo. No se me mira nada de color. Pero igual, este, pues nos vamos a estar un ratito lo que es por acá. Y después vamos a ir a ver dónde, pues, nos podemos acomodar. Pero es que la verdad no me siento cómoda. Así es de que vamos a ver si lo muevo. Vale, miren, gente está sudando, Andrea. De tanto andar buscando un lugar donde se vea bien. Pero sí es el color de la blusa. Es el que no favorece. Pero eso es que no se mira tan bien que digamos. Pero, bueno, nos quedamos aquí. Ojalá que aquí no hayan garrapatas porque fíjense que ahí donde estaba la niña Claudia se había. Ahí andaba peleando ella con las garrapatas. Ojalá que aquí no hayan porque me voy a llenar. Y miren, con ese chorqueando, todas las piernas me voy a llenar. Perdón. Así es de que miren, como les estaba comentando. Pues hoy le han echado lo que es un poquito de agua al río. Miren, porque ya se vino un gran agua. Ya van a ver, les voy a contar una cosa que a mí me pasó. Fíjense que yo, bueno, cuando comenzaba la lluvia, me fui para el cuarto. Este, y me acosté. Y bueno, yo ya me estaba durmiendo. Y cuando comenzó a llover más recio, yo dije, ay, qué rico, ahí viene el agua. Viene más recio el agua. Me acuerdo yo que dije, así como entró dormida y despierta. Y de repente, sentía que me caía el agua, ¿verdad? Y yo, así como entró dormida y despierta, decía, está lloviendo y yo estoy adentro. Decía, ay, ¿por qué me estoy mojando? Y cuando vine a reaccionar, miren, se me había mojado la cama. Me había mojado yo. Porque era de que a la lámina arriba tenía un mojado. Y donde yo reaccioné más, me levanto rapidito y le voy a decir a mí, miren, fíjense que ahí en la cama cae una gotera. Y bueno, me tocó lo que es mover la cama y poner un guacal. Casi en toda la casa ponemos guacales, ¿verdad? Pero van a creer, o sea, es algo así como que bien, o sea, como gracioso. Porque yo decía, ve y está lloviendo, pero yo estoy adentro y ¿por qué me estoy mojando? Y cuando reaccioné, eso estaba pasando. Y salgo ahí en carrera con un guacal y a mover la cama. Este, pero bueno, así. Así les quise contar esta pasadita que me pasó. Ya dentro de poco voy a andar nadando ahí en el cuarto. Ay, porque estoy en el río, miren. Pero se siente un calorón terrible. Y la verdad es de que no sé si me voy a bañar. Yo creo que sí me voy a bañar. Este, por qué, como les quiera decir. Para quitarme el calor y para hacerles otro video a ustedes. Para que, pues, si ustedes puedan disfrutar. Miren todos aquí como estoy sudando. Fíjense que ese día fue a un torneo. Y me puse esta camisa, de verdad. Pero con pantalón. Me puse esta camisa. Y miren, estaba haciendo un solazo, pero solazo terrible. Y estaba lo que es este, o sea, el gran vaporón que se sentía. Y miren nosotros en la zona. Pero sin ninguna mentirita yo traía aquí. Donde me puse esta camisa. Traía lo que es el parche. El corte de todos los requemados. Todo esto aquí lo traía rojo, rojo. Venía puro chacalín cocido, de verdad. En serio. Vieron como venía de requemar. Pero como nadie me manda a ver. No, que yo solita he sido ahí. Así es de que. Pero sí. Por lo menos está comenzando a llover. Y pues ya se van a quitar los calorones. Primeramente yo. Ahora vienen las lluvias. Las lluviasitas. Miren a mí. ¿Saben qué es lo que me encanta? Es venir al río cuando es invierno. Y ver acá el río tan frondoso, tan grande, tan bonito, tan chiflonú. Se mira tan bonito la verdad. Yo sí quiero conocer un país que se llama... ¿Cómo es que se llama este país? Ay, no me acuerdo cómo es que se llama. No, no me acuerdo cómo es que se llama este país. Pero bien de que... Es que... No les quiero decir. Tiene un montón de cascadas. Y bien bonitos son los paisajes y todo. Por eso lo quiero conocer. Bueno, mi gente. Sí les voy a finalizar este video. Espero de que les haya gustado. Cuídense mucho y pues primeramente Dios. Nos vamos a ver en un próximo video. Cuídense muchísimo, muchísimo. Bendiciones para todos. Se ha ido. Bye, bye.